El Evangelio de San Juan Pon atención en este Evangelio porque tiene un detalle que es realmente arrobador, enamorador, estimulante y casi que lúdico. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, decaná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos le dijeron que no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, a ese lado. Y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cataste ese detalle enamorador, arrebatador? Pues que, como dice un autor comentarista, es Jesús de delantal, Dios de delantal, ¿sí? Porque está preparando el desayuno para sus apóstoles, para sus discípulos. Y allí en la playa, junto a la hermosura de la naturaleza, allí Jesús planta unas piedras, prende un fogón y alista pan, pescado y de seguro algo de beber. Y entonces los invita, vengan a desayunar. Dios de delantal, Jesús de delantal, con manos tiznadas de manejar la lumbre. Es realmente enamorador ver a Jesús tan cercano, tan dentro de nuestra cotidianidad. Por eso Él, a través de la naturaleza, nos dice, vamos, disfruten de las bellezas de la naturaleza. Vamos, luego al altar, y disfruten de la grandeza de la Eucaristía. Gracias, Señor, tu delantal es para nosotros, como una verdadera capa real, que nos hace sentir tan amados, tan llenos de cuidado. Que nos bendiga y nos guarde el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.